Sebastián Madrid, cantante turbeño que triunfa con la música popular, hizo el lanzamiento de su nuevo sencillo y video, Lo que no sirve estorba. Este es el título de su nueva producción musical que fue grabada en la Dorada Caldas y ha tenido mucha acogida. Bueno, Lo que no sirve estorba es un tema que es de mi autoría, gracias a Dios no es nada personal. Nació porque escuché la frase y me llamó mucho la atención y entonces me dio por escribirla. Y ahora que la grabé, gracias a Dios he tenido una buena acogida con todo el público. Con tan solo 19 años de edad, Sebastián Madrid es el primer artista de música popular que nace en su región. A la edad de 5 años encontró en el canto una pasión desbordada y hoy quiere seguir ratificando su talento. Ya me di cuenta que me jugaste sucio, pero de ti que se podía esperar. Sé que te gusta jugar con los sentimientos, pero no creas que me pondré a llorar. Ha viajado por varias ciudades del país como Santa Marta, Cúcuta, Chocó, Medellín y Urabá, mostrando su talento y su pasión por este género con el que creció y hoy le...